Porque cada mujer tiene un problema distinto de cabello Yo sufro de grasa, lo tengo maltratado El mío está opaco, sin vida, lo tengo seco Sunsilk lanza su nueva línea especializada de champús y bálsamos Sunsil Ultra Fresh ¡Qué maravilla sentirlo tan fresco! Sunsil Ultra Care Absolutamente sedoso Sunsil Ultra Beauty Es cuerpo y brillo, brillo Sunsil Ultra Moist Miren, qué suavidad Nueva línea Sunsilk, champús y bálsamos Descubren toda la belleza de tu cabello